El poeta Juan Cervera Sanchís, en el número de agosto de la revista Zócalo, nos dice que en el periodismo y la poesía hay algo que los une, que hay tanto poesía en el periodismo como periodismo en la poesía. Nos regala unas palabras, hombre que moriré de haber nacido, como todos los hombres, eso soy, hombre con el que vengo y el que voy, a ratos mi mayor desconocido. La entrevista completa en esta revista Zócalo de Agosto.